¡Hola, baby! Soy Sandri Noe y hoy les traigo un nuevo video de ahí. Me siento renovada porque ya por fin tengo de nuevo retocado mi cabellito. Miren qué bonito está. Esta vez le pusimos como que moradito además de rosa. Ya saben que yo siempre, forever rosa. Pero esta vez añadimos moradito por aquí, moradito por acá. Así como que unas lucecitas, no sé. Me siento bien bonita. Frida siempre me deja el cabello precioso. En el video de hoy vamos a hacer unos outfits. Así como que en una temática un poquito más centrada. Si no sabían, Shein también tiene parte de bodas. Y me mandaron mensajito para hacer coloración en cuanto a este tema. Y pues había bastantes como que variedad para elegir. Habían vestidos de novia, vestidos de dama. Y también algunos conjuntitos para amarte algo como para la luna de miel. Y pues yo la verdad pensé, ¿qué sería lo ideal para mí? Yo creo que los conjuntos para la luna de miel. Porque al menos personalmente yo no soy de vestidos de novia normales. O sea, yo cuando me casé con el querubini. Ya le dije que mi vestido va a ser como que tipo así como que inspiración de Sakura Card Captor Magical Girl. O sea, yo quiero un vestido bien pomposo, cortito, bonito. Así no sé, como para intro de Magical Girl. Así que aunque los vestidos de Shein están muy bonitos. Pues no son mi estilo. Yo soy estilo Magical Girl Kawaii. Y entonces vi estos vestiditos que entrarían en una temática como tipo luna de miel. Porque yo también me imagino mi luna de miel. Yo siento que mi luna de miel va a ser como que bastante sencillita. Como que armando mi outfit así kawaii de suné. Como yo siempre soy kawaii de suné. Pero andando de puro vestido. Porque siento que es como que mi más cómodo ser. Y no, mi luna de miel no sería en la playa, en la ribera maya o algo así como muchas parejas hacen. Porque ni al querubini ni a mí nos gusta la playa, no nos gusta el mar ni la arena. Así que yo me imaginé como que una luna de miel como que muy fashion. Pero ciudad, pero no una ciudad muy poblada. Porque tampoco nos gusta mucho la gente. O sea, yo me imaginé, si tuviera el presupuesto, yo me iría a Suiza para mi luna de miel. Para nuestra luna de miel sería así como que en Suiza, muy cottagecore. No sé, como que en el campo. Pero, ah, no, no sé, no sé. Me encantaría algo así. Por eso me llamé estos outfits que son como que vestiditos. Y sigue siendo así, muy kawaii girl. Muy coquete, obviamente. Y pues, ahora sí, empecemos. Imaginándonos que estamos en Suiza, pero en un momento en donde no hace mucho frío. O sea, estos outfits son como que intermedio. Ni de calor, ni de frío. Vamos a empezar con este vestidito. Miren este vestidito, qué hermoso está. Es un vestido straple. Esto es algo raro para mí, porque yo no soy de usar vestido straple. Pero es que, vean esta preciosura. Está muy, muy cute. Aquí tiene el detalle del moñito, el encaje. Y si ustedes tienen miedo de que se les vaya a caer o algo así, no se preocupen de eso. Porque aquí adentro tiene esta parte de plastiquito que como que se adhiera a tu piel. Si es que lo usaras así nada más, sin nada abajo, esto va a hacer que no se te vaya a caer. Y además tiene tiritas transparentes. Miren aquí las tiritas. Lo que sí es que este vestido pues sí es bastante sencillito. Nada más tiene la parte de aquí de su faldita, así de tabloncitos. El chiste de este vestido es que, al menos a mi parecer, le pongas algo abajo. Ya saben, siempre amarse capas en sus outfits va a hacer que como que llegue hasta otro nivel. Así que yo le voy a poner esta blusita. Esta es una blusita que yo ya tenía en mi closet. No me la pedí en este pedido. Pero pues obviamente como que va con esta temática. Tiene aquí las mangas así como que fluffies. Además la tela es de tipo suéter. O sea, está un poquito raro que sea de suéter. Pero pues nos queda para esta luna de miel imaginaria en donde vamos a estar en Suiza. Para complementar nos vamos a poner estas medias. Que, créanlo o no, estas medias, miren, tienen moñitos pegados a la media. Están muy bonitas. Son de mis medias favoritas. Y además están bien baratas, bien accesibles. Además también tiene perlitas aquí en la parte de la media. Y pues cuando te la pones se ve tu piernita llena de moñitos y de perlitas. También vamos a hacer juego con esta bolsita. Que sí, esta es una bolsita de puras perlas. Hace mucho tiempo que yo no veo este tipo de bolsitas. Y como que están empezando a pegar otra vez. Porque me di cuenta que en el sitio de Shein hay un montón de este tipo de bolsitas. Se parece bastante a la bolsita que usé allá en Kanazawa cuando andaba con mi kimono. Por eso lo vi y yo dije, esto va a quedar perfectísimo. No sé, se ve como que muy elegante. Y obviamente tiene aquí su correa que se la puedes quitar. Si tú quisieras, se la puedes quitar. Puedes andar nada más así tu bolsita. Si se preguntan cómo le hacen para guardar tus cosas acá adentro. Aquí tiene otra bolsita. Que dentro de esta bolsita vas a poner como que tus cositas. No es obligatorio, ¿no? Puedes usarlo sin esto. Pero la preferencia es de que metas acá las cositas. Y esta bolsa la vas a meter aquí. Para que así como que no se te esté transparentando todo, ¿no? O sea, para que todo vaya en armonía con tu outfit. Este es el primer outfit que me armé. La verdad me gustó bastante. Siento que este top combina perfecto con el vestido. Lo único que me gustaría del vestido es que tuviera más vuelo. Igual y yo con mi cero forma de tabla. No permite que tenga como que un poquito de más curvatura a mi cuerpo. Me veo un poquito cuadrada. Pero aún así eso ya no es culpa del vestido. Es culpa mía por no tener curvas. Se ve bien bonito. La bolsa le hace así perfecta armonía a este outfit. A mí me gustó mucho. Me sentía muy bonita, muy mágica, muy princesita. Imagínense a mí ahí caminando por el campo. Y tomándome mis fotitos muy estéticos en mi luna de miel con el querubini. Como segundo outfit yo me pedí este otro vestidito. Sí, este video va a ser de puros vestidos. Así que prepárense. Me pedí este vestidito. Y que yo creo todos mis vestidos son de Shein Mode. Que es como que otra línea que tiene Shein dentro de su tienda. A mí me gusta mucho la ropa de Shein Mode. Me he pedido varias cosas de ahí porque como que tiene una estética muy clásica. Con princesita. Con tipo coquette. O sea, si les gusta lo coquette. Toda la línea de Shein Mode está hermosísima. Y pues yo me pedí este vestidito que tiene un print aquí. Como que de florecitas. Creo que serían como que un tipo de rosas florecitas. No sé, se ve muy lindo. Y en la parte de aquí arribita tiene acá los detalles del encaje. Y miren las manguitas. Son como que unas manguitas transparentosas. Pero al mismo tiempo como que se reflejan. O sea, ¿ya ven eso? Como que brilla, no sé. Se ve así como que muy holográfico. No sé, pero se ve muy bonito. Vean el pechito hermoso. Y obviamente tiene aquí sus tirantes que tú puedes acoplar. Como mejor te convenga. Lo puedes alargar. Lo puedes hacer más chico. Para que se ajuste muy bien a la parte de tu pechito. Este segundo outfit repetimos las medias. Pero yo creo que incluso le podrías poner unas medias de red blanca. Con moñitos como estas de por aquí. Y se vería muy hermoso este vestido. A mí me gusta porque la tela es muy cómoda. Es este tipo de tela que se acopla muy bien a tu cuerpo. Como que no te incomoda. Te permite respirar. Y aún así como que favorece a tu figura. No sé, está muy cómodo este vestido. Siento que se ve un poquito raro la parte de aquí del pechito. Porque yo no lleno tanto. Pero pues eso es cuestión mía. Si ustedes tienen una personalidad mucho más grande. Se va a lucir aún mejor este tipo de vestido. Y sí, también podemos combinar este vestido con nuestra bolsita de perla. Porque esta bolsita de perla es bastante versátil. Queda muy bien con estos vestidos que les estoy mostrando. Es perfecta para sentirnos como unas princesas. Y ahora nos vamos con el último vestidito que es este. Sí o no, como que este es un vestido de súper, hiper, mega, princesa, bailarina de ballet. O sea, vean esta preciosura. Está bien bonito. Tiene aquí enfrente la parte del tul unos moñitos súper hermosos. Se ve muy girly, muy coquet. Y la parte del pechito como que, no sé. Siento que esto es muy bailarina de ballet, ¿no? O sea, siento que es como que muy tutú, ¿no? Realmente la parte de arriba es como que más sencillo. Porque todo se concentra aquí abajo. Esto tiene bastante, no sé, como tul, cortina. No sé cómo se diga ese tipo de tela. O sea, tiene doble malla. Y por eso hace que se vea así, todo esponjoso. O sea, no le tienes que agregar nada abajo. Porque ya se va a ver súper esponjoso. Y para combinar con este vestidito, me pedí esta bolsita. Sí o no, es la bolsita más hermosa que han visto. O sea, es una bolsita súper bonita, súper girly. Es rosita, es perfecta. No sé, a mí me encantó. La vi en la tienda de SHEIN. Yo dije, esa bolsa tiene que ser mía. Porque sin darme cuenta, como que ya me llené de bolsas. Y la mayoría son de SHEIN porque están muy buenas. Son de muy buena calidad. Y esto ahorita que me llegó, quedé impresionadísima. O sea, está muy suavecita. Se siente el material muy bueno. Tiene aquí su correa, que es ajustable como siempre. O le puedes quitar la correa y llevarla así nada más. Lo que más me gustó es al verla, al revisarla. En la parte de aquí adentro de la bolsa, tiene bastantes compartimientos. O sea, está bastante completa esta bolsita. Aquí en la parte de en medio tiene un divisor que tiene cierre. Acá tienes otro cierre. Cierre, obviamente, este divisor pues te da dos espacios dentro de la bolsa. Este de acá y este de por acá. Compartimiento. Aquí otro compartimento donde pones también cositas. O sea, está chiquita, pero tiene bastantes bolsitas para organizar todo lo que necesites organizar. O sea, si ya no quieres llevar tu cartera, no la lleves. Aquí metes tus cositas. Aquí llevas tus llaves, tus lentes. O sea, no sé. Aunque se vea chiquita, es bastante espaciosa. Y pues, está perfectísima. Con este vestidito yo me imaginaba ponerme algo abajito. Porque como en la parte del pecho es un poquito más abierta. Y pues, a mí no me gusta que esté tan expuesto. Ya saben, yo siempre me ando poniendo cosas debajo de mis vestidos. Elegí este topsito. Que es un topsito que tengo súper sencillo. Hay stock. Este no es de Shein. Pero muy probablemente puedan encontrar un topsito así en Shein. Porque es totalmente básico, sencillo. Solo es de manga larga y tiene cuellito. Así se ve nuestro tercer outfit. Dígame si o no que se ve demasiado fabuloso. Se ve muy bailarina de ballet. Me gusta mucho el vuelo que tiene. La parte de la faldita del vestido. La verdad, sí tienen bastante vuelo. O sea, no como los otros dos anteriores. Que yo creo que les tendría que agregar algo en la parte de abajo. Para que no se vea tan plano. En cambio a este no tienes que agregarle nada. Lo que sí noté es que la parte del torso viene un poquito más reducido. Siento que si yo no tuviera este top por debajo. Como que se me estaría saliendo como que mucho mis carnes. Y eso no me encanta. Ténganlo en cuenta cuando se pidan su vestido. Que sí es mejor pedirse la siguiente talla. Para que la parte del pecho no te quede como que tan reducida, tan chiquita. Todos estos vestidos yo me los pedí en talla S. Pero recuerden que Shein tiene muchas tallas disponibles. Así que solo es cuestión de checar las medidas. Y pedirse la suya. Y ya esos fueron los tres outfits que yo me pondría. Si me fuera de luna de miel a Suiza. Con el querubine. Algunos dos días. Sería bonito. La verdad no sabemos qué haremos cuando nos casemos. Solo sabemos que va a ser una boda chiquita. Muy probablemente ni siquiera tengamos una luna de miel como tal. Porque sería dejar a los niños. Y pues eso está raro. No solemos irnos de viaje sin ellos. Siempre nos llevamos a ellos. Pero al llevar niños a la luna de miel. Como que está un poco complicado. ¿Verdad? Pero sí. Nuestra luna de miel no sería en playa. Sería si pudiéramos en Suiza. O si pudiéramos en Japón. Nos encantaría irnos de luna de miel a Japón. Pero está más difícil. Recuerden que todos los links se los dejo aquí en la parte de abajito. En la descripción. Ustedes pueden checar directamente a la tienda de SHEIN. Si les gustó algo. Y pedírselo. Y usar este código de descuento. Para que les den un descuentazo en su compra. Aprovechenlo. Está muy bueno. Está muy bonita la ropa. Es que está demasiado hermosa. En serio les recomiendo mucho esta sección de SHEIN mode. Que de ahí he estado sacando muchas cosas. Además de que me pido muchas cosas de runway. Que también está en SHEIN. Pero SHEIN mode está superando el nivel. Está demasiado hermoso. Se van a encontrar cosas muy muy bonitas. Es como que difícil resistirse. Pero échale un ojito. Échale un ojito. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. Hacerle clic en la campanita. Para que les avise cuando subo un nuevo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que se los dejo por aquí. Aquí les va a pasar. Mis redes. Muchas gracias por ver este video. Adiós. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.